Antes de ir a una pausa, indígenas celtales de la región selva de Chiapas buscan mantener viva la tradición de trabajar artesanías con bambú, un oficio que está en riesgo de desaparecer debido a la falta de interés entre las nuevas generaciones. Es información de Juan Álvarez. Ese es el sinaloense. Don Pedro lleva 16 años en el oficio de la elaboración de flauta de Carrizo. Él motiva a sus hijos a seguir esta tradición para evitar que se pierda. Para que no se vaya perdiendo la tradición. Y otro, acá los jóvenes, yo los inculco para que ellos también aprendan y nunca termine esto. El bambú se da de manera endémica en Chiapas. En Antidad, existen más de 42 especies diferentes que permiten crear diferentes artesanías. Don Nicolás es un artesano del municipio de Ococingo, descendiente de los celtales. Es el único en la región que todavía realiza desde hace más de 30 años artesanías derivadas de este árbol, el bambú. El pituti es un carrizo muy delgadito. A diferente del otro tipo del bambú normal que conocemos, cada uno de ellos tiene una característica. El este árbol del municipio de Ococingo tomó una cirugas. Gracias por ver el video.